... Comenzamos este segundo bloque informativo contándoles sobre el caso Bulasio. Hay novedades al respecto. Recuerdan ustedes, allí tienen la fotografía de Walter. Mañana se conocerá precisamente la sentencia en la causa por la desaparición en 1991. El Tribunal Oral en lo Criminal 29 dará el veredicto que determinará el grado de responsabilidad... ...del ex comisario Miguel Ángel Espósito, único acusado por privación ilegal de la libertad. Bulasio fue detenido en una raza policial durante un recital de los Redonditos de Ricota... ...y murió en un hospital a raíz de los golpes recibidos. La querella había pedido seis años de prisión para Espósito, el máximo de la pena para el delito por el que se lo juzga, que sólo por la detención de Bulasio y no por las torturas previas a su muerte... ...que fueron reconocidas por el Estado argentino y probadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Fiscalía pidió dos años de prisión.